La práctica de los atletas de morder la medalla tras ganar en los Juegos Olímpicos tiene raíces históricas profundas. En el pasado, cuando las monedas de oro eran comunes, la gente las mordía para verificar su autenticidad. El oro es un metal blando y morderlo podría dejar marcas, confirmando así su pureza. En la escala de dureza mineral, el oro puro de 24 kilates tiene una puntuación de 2.5, mientras que el esmalte dental tiene una calificación de 5, lo que permite dejar huellas visibles con los dientes. Aunque las medallas de oro modernas contienen solo una pequeña cantidad de este material precioso, la tradición persiste. Por ejemplo, las precias de los Juegos Olímpicos de París 2024 contienen solo 6 gramos del mineral sobre un total de 556 gramos, siendo el resto de plata pura. Sin embargo, la costumbre de morder las medallas se mantiene viva. Este gesto simbólico ganó una gran popularidad en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, con atletas como el tenista Rafael Nadal, conocido por morder sus trofeos independientemente de su forma, lo que la convirtió en una pose popular para los ganadores olímpicos. Por otro lado, aunque en 1904 se introdujeron las medallas de oro, la tradición de premiar con este metal sólido se mantuvo solo hasta 1912. A pesar de su valor simbólico, las precias olímpicas tienen un precio económico relativamente bajo, costando aproximadamente 700 euros la del primer lugar en la edición de los juegos de París 2024. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.